El secretario de la estancia Capitigó, el señor Rogelio Carrillo, de que personas desconocidas habían ingresado por el fondo, llegado hasta un retiro que está aproximadamente a 7000 metros aquí de la ruta quinta. Retuvieron a dos peones de su establecimiento. Estos peones estuvieron por varias horas retenidos en el lugar y les obligaron a filmar un video en el cual había exigencias para el señor Carrillo. Posterior a eso, cerca ya de las 19 horas, entrada la noche prácticamente, procedieron a la quema de ese retiro a la vivienda de estos dos peones y de la misma forma una casa de madera que estaba siendo utilizada como depósito, donde tenían sal de consumo animal, fue incendiada. Estaba a 400 metros también de la casa de los peones. Esto es lo que ocurrió el día de ayer, ya prácticamente en horas de la noche hemos recibido la denuncia y procedimos a ingresar en el lugar. ¿En el video habla los peones de la estancia o los que atacaron el retiro? Bueno, en el video, según entiendo, no se muestra a los atacantes. Ese video en particular, yo no tengo muchos detalles al respecto debido a que fue ya entregado a la comitiva fiscal y está ya en manos de los investigadores. No tengo muchos detalles de ese video. Tendrían que hablar ya con el fiscal que estuvo en el levantamiento de esas evidencias. Ahora sí, estas personas desde el principio se identificaron como miembros del autodenominado ejército del Mariscal López, cuyo, vamos a decir, líder en este caso es el terrorista buscado, Alejandro Ramos. ¿Algunas otras exigencias que dejaron, Teniente Coronel? Bueno, no conozco el contenido del video. Solamente las manifestaciones de estos peones, en donde ellos permanentemente les dijeron que tenían que tener mejores condiciones de vida. ¿Y cómo hacerle a alguien? Bueno, inicialmente no, pero después ya con la participación de la fiscalía y los investigadores, entonces dieron que sería probablemente Leticia Jara Larrea una de las que estaba en el lugar. ¿Cuántas personas ingresaron? Tres personas. ¿Y han sido las mismas que atacaron el retiro de la novia? Hasta el modo operandi es el mismo, inclusive la de dejar un video en el propio teléfono del peón para hacerlo llegar hasta el dueño de la estancia. El señor Carrillo descansó mucho después de la aniquilación prácticamente de la agrupación campesina armada, Teniente Coronel. Sí, hace bastante tiempo que no teníamos novedad en este establecimiento. Anteriormente era muy asediado por los hermanos Jara Larrea, la extinta agrupación campesina armada, que justamente la fuerza de tarea conjunta con el trabajo realizado con la fiscalía, hemos dado de baja casi todos los miembros y el resto fueron detenidos y están ya algunos condenados. ¿Qué trabajo está realizando la FTC a estas horas? En este momento se están levantando todo lo que pudiera haber quedado como evidencia y por supuesto tratar de buscar el rastro de hacia dónde se desplazaron estos delincuentes.